¡Listo! ¡Y eso! ¡Aquí! ¡Bogonsefú! ¡Cúmplices de la cumbia! ¡Eso! ¡Tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡El pasito cúmplice tonero para el Perú! ¡Cien puntos! ¡Vamos a gozar! ¡Míralo! ¡Y se tiene, amigadito! ¡A lo máximo! ¡Ahí está! ¡Vámonos a la chica! ¡Santanitas! ¡Un grito! ¡Bogonsefú! ¡Ciento treinta y cinco aniversario! ¡Con esa es la mancha más a la vez! ¡Con la mano arriba! ¡Con las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Bogonsefú! ¡Como te gusta! ¡Más! 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 ¡ Si piensas en báilarte, no vas a llorar, así como tratas de, así te tratarás, terminar, un amor, comenzar, otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón. No lo encuentro divertido, corazón. ¿Dónde está la marcha más al aire? ¡Con la mano arriba! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡La palma! ¡La palma! ¡Arriba, José Fum! Este aniversario Terminar un amor, comenzar, otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón. Si piensas en báilarte, no vas a llorar, así como tratas de, así te tratarás, terminar, un amor, comenzar, otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón. No lo encuentro divertido, corazón. No lo encuentro divertido, corazón. ¡Seguimos! Oye Perú, ya sabes quiénes somos. Con que se escuche. Con que se escuche. Con que se escuche. ¡Uy! ¡Así! ¿Dónde está la manchita más al aire arriba? ¡Monsefu! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que riquidos por ese lado, por ese lado, a los máximo! Oye, estamos aquí dos años de aniversario, señorías. ¡No dice eso! ¡Díselo! ¡Díselo! Solito y sin amor Porque me he quedado solo Solito y sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Feliz aniversario, vamos a ver ¿Quiénes somos? Conquices, conquices Que se escuchen Conquices, conquices De la marcha más sale Se entiendo, se entiendo, se entiendo Se entiendo, se entiendo ¡Soltera, sufrido! Caminando por las calles Voy cerrando esta canción Caminando por las calles Voy cerrando esta canción Porque me he quedado solo Solito y sin un amor Porque me he quedado solo Solito y sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Con la cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura mami, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano arriba, 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 arriba Monsefú Cómplices de la Cumbia Y tú no conoces, mamá, quienes somos, cómplices de la cumbia Y lo cantamos esa noche, dice Un día oí decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces se lloran, han parado en la oscuridad Y yo le contesté, lloro por la mujer, aquel que tanto quiero Y yo le contesté, lloro por la mujer, aquel que tanto amó No la puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarás? Dicen que los hombres no le damos así, pero una mujer Se logra convención, dice ahí F.M. Tuyupia Rodríguez, un abrazo, estudia musical F.M.T. M.T. Tuyupia Para Securiti Strong F.M. Tuyupia lo conoce, quienes somos, cómplices de la cumbia Y yo le damos así, los hombres nunca lloran, pero todos mentiras Muchas veces se lloran, han parado en la oscuridad Recostando una bandera, recordándole a mi amada Mis amigos me preguntaban, por el que cuando lloran Y yo le contesté, lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo, no la puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estará? ¡Scopiaca, mi querido Chigayo! ¡Somos cómplices! ¡Cúmplices de la cumbia! ¡Cúmplices de la cumbia! ¡Dónde está mi compañero Miguelito Céspedes! ¡Un abrazo! ¡Dito tierra Miguelito! ¡135 aniversario! ¡Tierra hermosa Monsequena! ¡Ciñuelo! ¡Ciñuelo! ¡Cúmplices de la cumbia! ¡Estudio 5! ¡Siga su suspiro! ¿Están enamoradas o no? ¿Por allá no está enamorada? ¿Segura no está enamorada por acá? ¿Por acá también? ¿Por acá Chinita? ¡No! 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 ¡No!